Hola a todos, bienvenidos a un nuevo análisis de renta variable. En este caso es el turno de Amazon. Después de haber visto cómo Facebook hacía alastrar a los mercados tecnológicos con muchísima intensidad, donde de hecho Amazon corrigió un 7%, hoy en la preapertura vemos que se podría disparar como mínimo un 15% tras sus excelentes resultados motivados, entre otros, por su inversión en Rivian Automotive, que podría suponer un cambio en el modelo energético y desarrollo de la logística que tiene Amazon. Os damos más información a continuación. El beneficio neto por acción de Amazon refleja un beneficio extraordinario por la inversión en Rivian Automotive, donde tiene muchos intereses económicos respecto al futuro del transporte y que salió a bolsa recientemente en noviembre, generando una importante plusvalía para Amazon. Los resultados del cuarto trimestre de 2021 baten las expectativas, sube el precio de Amazon Prime y el valor sube un 19% en el aftermarket. Las principales cifras frente al consenso de Bloomberg fueron también superadas, 137.412 millones de dólares, mejorando la cifra interanual en un 9,4% y la del consenso del mercado en más de un 16%. El beneficio antes de impuestos de 3.460 millones también superó los 2.569 esperados, mientras en beneficio neto 18.003 millones de dólares respecto a los 4.103 esperados, que han supuesto un beneficio neto por acción de 27,75 dólares versus los 3,77. Eso es un espectacular aumento de 635% en el beneficio neto. Los ingresos de su división de cloud computing o negocio en la nube también baten expectativas y, en este caso, el anuncio de una subida de precios de la suscripción de Amazon Prime aleja el temor a un deterioro de los márgenes, donde el precio aumentará 20 dólares hasta los 539 dólares al año. Primera subida desde 2018 y en el cuarto trimestre el grupo ha afrontado costes adicionales de 22.400 millones por aumento de plantilla, ha contratado a 140.000 personas más, fletes y suministros y la alerta de la presión de la inflación que persistirá en el primer trimestre de 2022. Tras un crecimiento explosivo durante la crisis del coronavirus, el crecimiento del comercio online, que ya representa menos del 50% de sus ingresos, se modera, pero los negocios de publicidad y de Amazon Web Services se mantienen robustos. Los ingresos de Amazon Web Services ascienden a 17.800 millones, un incremento del 40% interanual y el beneficio operativo a 5.290 millones, batiendo ampliamente las expectativas. Los ingresos de publicidad alcanzan los 9.700 millones, un 32% más, mientras que los del comercio online son de 66.100 millones, retroceden un leve 1%. Tras la excepcionalidad de los tiempos del coronavirus, es previsible una normalización de los ritmos de crecimiento del comercio online, pero la diversificación del grupo en otros negocios con amplio potencial de crecimiento y mayores márgenes apoyan el potencial a medio plazo. Pues aquí lo que tenemos sobre todo es la valoración positiva de la inversión que hizo a finales del año 2021 Amazon en la compañía de vehículos eléctricos Rivian Automotive, con la cual podría cambiar prácticamente toda su flota de vehículos de transporte, principalmente en Estados Unidos, pero podría ampliar su inversión para que estos vehículos tengan circulación prácticamente en las principales ciudades de los principales países, tanto de Europa como de Asia, donde tiene servicio. Este cambio en el modelo, sobre todo hacia la sostenibilidad del medio ambiente, podría ser muy positivo para el valor, ya no solo porque la cotización está dando ampliamente un incremento del 15% como mínimo en la sesión de hoy, sino que cumpliendo con los requisitos o con los criterios ESG de medio ambiente, de social y de corporativo, lo que tenemos por delante es una compañía muy atractiva para las gestoras de inversión que ofrecen productos estructurados, como por ejemplo los fondos cotizados o los ETFs. De esta manera, Amazon podría incrementar su posicionamiento o su peso relativo en este tipo de instrumentos, precisamente por cumplir o tener una expectativa de cumplimiento de estos criterios, mucho antes que prácticamente cualquier compañía de la competencia o incluso dentro del sector tecnológico en general. Así que dentro de este aspecto, independientemente de que los fundamentales apoyan este crecimiento, tenemos una cotización que podría superar niveles de resistencia que han sido un lastre prácticamente durante los últimos dos meses. Como podéis ver en la pantalla, desde los niveles de cierre de ayer jueves 3 de febrero en torno a los 2.778 dólares, se espera una preapertura de hoy viernes 4 de febrero de al menos un 15% en los 3.195 dólares, suponiendo incluso una cotización por encima del principal nivel de resistencia que tenía la cotizada tecnológica en los 3.163. A partir de aquí, pues lo que vamos a observar, independiente de la volatilidad vista estas últimas 48 horas por los resultados de Facebook y los incrementos en la apertura que tendremos este viernes, lo que vemos es la posibilidad de intentar observar un incremento de la cotización por el interés inversor en términos globales para volver a marcar sus últimos máximos históricos que los hemos llevado a ver en torno a los 3.750 dólares. Con este videoanálisis nos despedimos, hasta la próxima y seguiremos con el calendario de resultados viendo las compañías más interesantes con las cuales poder negociar sus acciones. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias!